muy buenas hoy os traigo al canal un combo de navajas que se comercializa en conjunto es decir tú compras las tres piezas se trata del imperial trade knife combo pack y mp com 6cp bueno va a estar en el título del vídeo tampoco os escandalicéis con el nombre se trata de un conjunto de tres navajas que reúnen una serie de características que las puede convertir en piezas interesantes para alguien que quiera una pieza muy económica que quiere una pieza muy ligera y que quiere una pieza con seguro si buscas esas tres características en una navaja este combo pack puede ser interesante para ti a mí de hecho es un combo pack que me regalaron las chicas de la casa por mi cumpleaños hace ya unos meses bueno de hecho fue el año pasado directamente y que bueno pues yo les pedí que me regalasen esto porque iban a hacer un pedido a una tienda francesa en la que me van a comprar otras cosas y les pedí por favor que me pidiesen esto también que sería falta lo pagaba yo y al final me lo regalaron ellas porque el precio que pagaron por el pack fue de ocho euros estas tres navajas que es un precio ridículo para lo que te llevas habitualmente están a 20 euros pero en este caso por ocho euros quien no se va a llevar tres navajas y la cuestión es que una vez que te llegan a casa te sorprende que por ocho euros te lleves estas tres piezas porque están bastante bien para el precio que tienen y vuelvo a repetir para el precio que tienen evidentemente no pueden competir con una navaja de un precio superior de una gama media diríamos porque básicamente son gama baja económica pero dentro de esa gama baja son interesantes la empresa imperial bueno ha pasado por muchas fases como veis ese es el marcaje que aparece en las navajas pero la empresa imperial nació en el año 1916 en rhoda island en 1940 imperial adquiere la empresa es rey que había nacido incluso antes en 1904 luego en 1965 pasan a llamarse imperial es rey las dos empresas formaban parte del nombre pero en 1988 el marcaje es rey prevalece sobre imperial y poco a poco van desapareciendo las piezas marcadas como imperial creo que sucede pues que en el año 2004 es rey cierra sus puertas y es adquirida por taylor brands llc que es un conglomerado de empresas de origen chino a día de hoy ese conglomerado de empresas chinas es adquirido en el año 2016 por smith hueso y forma parte del conglomerado de empresas de smith hueso de la empresa de armas de fuego esa es la historia de la marca imperial que aparece ahora en estas navajas pero que viene muy lejos su origen en 1916 y que a día de hoy pues forman parte de smith hueso de la empresa smith hueso este combo pack son tres piezas la sp1 que es la pequeña sp2 que es la mediana y sp3 que es la grande y son muy ligeras 16 gramos la pequeña 23 gramos la mediana y 36 gramos la grande ligeras compactas muy planitas ya veis el grosor que tiene la grande bastante planita con unas dimensiones bastante contenidas la sp1 mide 6,6 centímetros de mango si la abrimos nos vamos hasta los 10,8 totales de los cuales 4,2 son de hoja y 3,6 son de filo útil porque tiene un recazo bastante grande que desperdicia un poco el largo de hoja útil pero si es cierto que como veis el recazo se proyecta un poco por fuera de la hoja y eso es para que cuando plegamos esa navaja lo primero que toca en el fondo de esa navaja sea el recazo y la hoja no llega a tocar nunca en la parte de la base diríamos de ese mango y no se machaque la hoja con el muelle de acero por ejemplo el diseño es idéntico en las tres un formato como veis con una hoja tipo drop point y en este caso en la sp2 tenemos 8 centímetros de mango 13,8 totales 5,8 centímetros de hoja y 5,2 de filo útil y si nos vamos a la grande nos vamos a encontrar con un largo total de 16,6 centímetros 9,5 de mango 7,1 centímetros de hoja y 6,5 de filo útil el grosor varía en la grande y en la pequeña es de 2 milímetros y la mediana curiosamente tiene 1,8 milímetros de espesor la construcción bueno pues es un mango plástico sin liners interiores de refuerzo en una sola pieza que le va a dar ligereza y que bueno pues tiene cierta fragilidad lateral diríamos porque al no tener refuerzos de ningún tipo interiores pues bueno es lo que veis es un plástico que ni siquiera es un grandísimo plástico es un plástico que no es un nylon reforzado con fibra de vidrio seguramente sea un polipropileno o similar y vemos al final este tipo de piezas pueden resultar frágiles en algunos momentos pero si la utilizas como es que es básicamente para cortar no vas a tener problemas si haces palancas laterales pues no es la mejor pieza evidentemente pero ninguna navaja es buena para palancas laterales las hay más resistentes las hay menos resistentes pero ninguna está diseñada para eso la construcción lleva un pasador para darle digamos que movilidad al backlog y luego tiene un eje para la hoja que es un eje remachado junto con una pequeña arandela para darle un poco más de consistencia y apoyo a la hoja cuál es la cuestión que este pack de tres navajas venía con una ligera tolerancia lateral esa tolerancia lateral desapareció en el momento que yo le pegué dos martillazos sobre el pequeño yunque que tengo en casa al eje en ese momento desaparece la tolerancia lateral sí que es cierto que en algunos casos como el de la pequeña el retorno de la hoja a su posición cerrada pues ha quedado ha quedado ralentizado por la presión del eje pero básicamente prefiero que no tenga tolerancia lateral a que se cierre muy muy bien sola sí que se sigue cerrando bastante bien en el caso de la grande en el caso de la mediana pasa lo mismo pero en la pequeña pues bueno entre que tiene un muelle más cortito y demás pues ha quedado un poco como veis sin vuelta ese muelle en cuanto a el mango pues bueno tiene un pequeño patrón romboidal antideslizante en esta sección para que cuando tenemos un apoyo lateral de hoja diríamos para apoyar el dedo en la hoja y en el mango pues tengamos un patrón antideslizante tiene un trabajo en volumen ahí lo veis el mango es más estrecho en esta zona y más bajo en este diríamos que tiene una pequeña rampa y eso es así en los tres tamaños han conseguido un patrón bastante ergonómico con unos volúmenes trabajados en los tres tamaños que es interesante tiene un seguro backlog como os he comentado la apertura es a dos manos sin un hielo y no supone ningún tipo de dificultad abrir ninguna de las tres navajas sin el hielo ya veis que se coge tranquilamente la hoja y se abren todas a dos manos y se cierran todas a dos manos presionando ese backlog las hojas y por son tipo otro point en acero inoxidable que no viene básicamente en ningún sitio que acero es la cuestión es que seguramente sea un acero 3cr 13 que es lo que suelen utilizar para este tipo de piezas de origen chino muy económicas es un acero con poca retención de filo que tiene entre un 0,26 y un 0,35 por ciento de carbono y que tiene por otro lado pues entre un 12 y un 14 por ciento de cromo es decir poca retención de filo bastante resistencia a la oxidación pero no hay que olvidarse de que son piezas económicas y que el conjunto de las tres ha costado 8 euros tampoco le puedes pedir más el acabado es un acabado satinado corto el vaciado es cóncavo en las tres piezas con un micro bisel de afilado todas tienen un recazo un poco excesivo para mi gusto pero bueno ayuda que el filo lo toque en el muelle cuando se cierra esa navaja en cuanto a los agarres la grande la sp3 tiene un banco de 9 centímetros y medio y a mí me da perfectamente para toda la mano yo tengo una mano de 9 centímetros y puedo sujetar la navaja muy bien y gracias a ese pequeño recazo pues no se me va la mano al filo en el caso de la que de la sp2 que es de mi mujer pues bueno tiene 8 centímetros de mango con la raviza yo puedo usarlo también si quiero veis que se alarga virtualmente el mango para que yo pueda poner el meñique en ella y bueno pues sigue siendo útil tanto para alguien como una mano como la mía como para la mano de mi mujer que es más pequeña y que con ese tamaño de 8 centímetros le da justita para su mano y luego está la pequeña la pequeña tiene un mango de 6,6 centímetros y evidentemente pues da para dos dedos y un poquito más ahí lo veis casi tres dedos pero gracias a una raviza podemos hacer un agarre completo en ella y se puede agarrar bien un conjunto de piezas muy ligeras muy económicas a las que tampoco se le pueden pedir grandes esfuerzos pero si quieres tener una pieza económica que no te duela perder prestar o regalar puede ser una opción para ti evidentemente si lo que quieres es un acero premium o una apertura una mano o un clip para bolsillo pues estas piezas no son para ti si sólo quieres una navaja para abrir un bocadillo para cortar un paquete para hacer para abrir cualquier tipo de historia pues bueno puede ser una opción interesante a mí me gusta la que me corresponde la grande sobre todo porque es muy ligerita 36 gramos es una navaja que no te da pena llevar si vas a ir a la playa por ejemplo sabes que se va a mojar con agua salada luego llegas a casa la aclaras y ya está y no te duele el llevar esta navaja en el bolsillo o que se te pierda en la arena porque básicamente pues bueno es una navaja muy muy económica y bueno pues ahora para aquellos días que quieres llevar una navaja que no sea la de trabajo porque sabes que vas a hacer una parada para comer y quieres una navaja limpia para comer pues bueno es una opción y en la mesa cumple perfectamente y no le puedo poner pegas porque si es cierto que he comido en alguna ocasión con ella y hace exactamente lo que tiene que hacer una navaja que es pinchar y cortar no le puede pedir nada más que hay que refilar las más a menudo sí es cierto no tiene una gran retención de filo que han costado ocho euros las tres sí también es cierto y a eso no lo puedo poner ninguna pega puedo ponerle pegas mayores o menores a su rendimiento pero desde luego no al precio que han pedido por el conjunto por ocho euros las tres navajas está bien e incluso por el precio habitual que son veinte euros las tres navajas siguen siendo muy interesantes espero que el vídeo os haya gustado que este combo pack de cuchillos o de navajas en este caso os haya resultado interesante y nada más hasta el próximo vídeo